Vamos ahora con los temas electorales, ¿qué le parece? Filas kilométricas, aquí le dijimos a inicios de semana, principios de semana, que esto iba a suceder, porque como buenos mexicanos hemos dejado el trámite para el final. Así están las filas en los módulos del INE, acuérdese que el próximo lunes 22 de enero es cuando ya vence el plazo para renovar o tramitar la credencial para votar y recuerde que solo quedan tres días, estamos hablando ya de tres días, hay atención en los 855 módulos de 9 a 16 horas durante el fin de semana y de 8 de la mañana a 8 de la noche entre semana. Vaya con tiempo, por favor, porque vea nada más cómo están las filas. ¿A qué hora se vinieron a formar? Tres y media. ¿Dos y media de la mañana? Tres y media. ¿Tres y media de la mañana? Muy temprano, ¿no? Solamente así puede ser algo, ¿no?, para sacarte vino. Definitivamente llegamos aquí a las cinco y media y mira, ya hay 25 personas antes que nosotros, pues yo, por ejemplo, no soy una policía impuntual, simplemente pues me asaltaron y no tengo la credencial. Sí supe, pero la verdad mi prioridad siempre ha sido como el trabajo, por las mismas necesidades que tenemos, el tiempo y sinceramente lo dejé hasta el final. Eso es lo que sucede, ¿no? Sinceramente dejamos estos trámites para el final.